Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. ¡Vámonos! Se llama El Perseverante. ¡Vámonos! Se llama El Perseverante. Es mi refrán favorito, y no es que me guste el pleito, pero cuando pego un grito, se viene a lo que me atengo. Solo hago lo que me gusta, no le causo mal a nadie. Más es que algunos dolidos quisieran aniquilarme, pero no encuentran motivos, y eso es lo que más les arde. Me dice Perseverante, porque yo nunca me rajo, mi única competencia era mi propio trabajo. Como mis champes de altura, no me asustan los de abajo. Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado. Que si robó, que si mató, la chuchita la bolsearon. Si quieren un juguetito, conmigo se equivocaron. El tiempo es un gran tesoro, y no pienso malgastarlo. Es por los cuernos altos, para encantarle rodeando. Voy a lograr lo que quiero, voy a morirme peleando. Me dice Perseverante, porque yo nunca me rajo, mi única competencia era mi propio trabajo. Como mis champes de altura, no me asustan los de abajo.